Sabiendo de que nos jugamos mucho, mucha responsabilidad, con mucho esfuerzo, yo pienso que estos partidos se ganan con esfuerzo y con cabeza también, hay que ser muy inteligentes en estos juegos, sabiendo de que nos jugamos mucho, hay que sacar los partidos en casa como es lugar y tratar de ir de visita a pellizcar puntos donde podamos. Entonces, la verdad que tenemos que hacer el trabajo que ha venido haciendo la selección, hemos mejorado mucho en la tenencia de balón, en la presión y yo pienso que tenemos un grupo para sacarle esto adelante. Jairo, ¿siente que ese partido el viernes ante Honduras puede marcar la pauta o darles esa confianza si ganan para los próximos dos partidos? Sí, es importante ganar, va a ser importante hacer un buen partido, ganar y jugar bien, ojalá Dios quiera, pero lo importante va a ser que ganemos, nos va a servir de motivación a los dos siguientes partidos que tenemos. Jairo, bueno, ya muchos han hablado sobre lo de Saborío y su elección, pero le hago la pregunta más directa, usted se ve jugando contra Honduras el primer partido y la segunda, bueno, después del gol contra Canadá, supongo que tuvo más confianza, la gente le ha hablado más, ¿qué le ha dicho la gente? No sé, en la calle, en redes sociales, ¿cómo ha palpado eso? No, la verdad que no, no le pongo mucha atención a lo que dice la gente, yo trato de hacerme esfuerzo, tratar de hacer lo que sé hacer, esforzarme al máximo, siempre ustedes verán en mi persona, siempre esforzarme, siempre dar lo mejor de mí y saber de que estoy preparado. Si yo ahorita no estuviera pensando en ser titular el viernes, mejor no vengo a la selección, entonces tengo en mente ser titular y Dios quiera poder hacerlo, jugar bien y demostrar por qué estoy acá. Javier, usted hablaba que hay que ser inteligentes para hacerle daño a Honduras, no fijarse tanto en las fortalezas de ellas, sino en los puntos débiles, no sé usted como delantero que ha podido visualizar de las falencias de ellas, ¿dónde se les puede hacer daño para lógicamente sacar el partido adelante? Por ahí hemos hablado de eso, que son fuertes, pero tenemos que hacerle daño con lo que sabemos hacer nosotros, que es jugar bien al fútbol, abrir los costados, tirar muchas paredes, muchos movimientos, hay de muchas maneras, nada más tenemos que emplearlo en el partido y ojalá Dios quiera lo podamos hacer para beneficio de la selección y Dios quiera que ganemos. ¿Pero qué debilidades de Honduras han visto? Por ahí son gente fuerte, pero un poco lentas, entonces hay que sacarle provecho a eso. ¿La parte de esas? Vamos, la verdad, no sé, la verdad no sé, pero sí, nosotros sabemos a dónde le podemos hacer daño y estamos trabajando en eso. Históricamente, Jairo, Honduras tal vez cuando viene acá no viene a proponer, ¿verdad? Ellos se defienden bien y nos van a atacar al contragolpe. Ahí crece más la efectividad que puedan tener nuestros delanteros, ¿verdad? ¿Están conscientes de eso? Que si los demás efectivos ustedes sean, más les complican y les destruyen el juego que ellos van a ir a hacer acá. Así es, la verdad que hay que, cuando la bola llega hacia nosotros, tenemos que darle aire a la defensa, al medio campo, tener la bola, crear opciones y las opciones que nos queden hay que concretarlas. Entonces, no darle a ellos ese aire que ellos por ahí quieren y quieren venir a trabajar acá, que es contragolpearnos y hacernos daños por ahí. Jairo, tomando la pregunta de Isaac, le resumo, entonces, ¿serán la velocidad y el lugar al piso nuestras principales armas para el viernes? Yo pienso que va a ser importante hacer eso, tener el balón nosotros, meterle buena dinámica, meterle rapidez al partido, que el partido no caiga en el juego de ellos. Eso va a ser importante y no dejar los que nos contragolpeen porque tiene gente importante. Pero siempre llevando la bola al piso. Exactamente. Jairo, también lo que le decía la compañera ahora, es este partido por tratarse de Honduras el que va a marcar la pauta de la eliminatoria para Costa Rica, un rival histórico para el país y demás. ¿Cree que es este el partido el que va a decir, bueno, estamos para más o menos? Es importante, la verdad que este va a ser un partido importantísimo para nosotros, porque estamos en casa con el rival por ahí que se dice que es un clásico. Entonces, los clásicos y estos partidos hay que ganarlos, entonces va a ser importante. Yo creo que ganando este partido va a marcar mucho la eliminatoria.